Buenas, hay un tema que estuvo dando vueltas por mi cabeza estos últimos días y quería hacer un vídeo especial porque concierne al fandom de Naruto como caso particular. A continuación voy a explicar para mí por qué existen las guerras entre fandoms de manera muy general para terminar abarcando las actitudes que me parecen tóxicas dentro de las comunidades de fans. Y me gustaría analizarlo un poco desde una perspectiva social en base a lo que estudié en mi carrera de ciencias de la comunicación. Pero bueno, vamos por partes. ¿Por qué existen las guerras en los fandoms? Para ser breve, yo creo que existen y son inevitables por la multiplicidad de interpretaciones que generan todas las series que consumimos. Y antes de profundizar sobre esto, quiero destacar por qué me parece legítimo que se debata y se analicen los animes o cualquier película, libro u objeto cultural. Y esto lo digo porque cuando se arman debates en las redes sociales tiendo a leer comentarios de gente que dice Relájense, son solo dibujitos y que en base a esa excusa uno no tendría por qué o no debería ponerse a debatir sobre estos temas. Y literalmente me pasó más de una vez de tipo estar digamos concentrada en bueno voy a responder, analizar, bla 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 y que la otra persona de repente saque la vieja confiable. Porque literalmente hay algunos que parece que es como bueno me quedo sin argumentos o no tengo ganas de debatir. Y literalmente me dicen son dibujitos y es como ah listo bueno entonces ya está o sea o incluso se ya considerar como en tono de burla de tipo mira lo que estás debatiendo etcétera etcétera. Pero bueno en fin a lo que voy, que en mi opinión todos los objetos culturales ya sean ficticios o reales tienen impregnadas ideologías y perspectivas desde las cuales se interpreta el mundo. Los mensajes que vemos si bien tienen una intención desde el lado del autor, en este caso digamos no sé el mangaka Kishimoto tiene una intención de por qué está emitiendo esto dentro de la historia. Pero los mensajes terminan siendo polisémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen múltiples sentidos. Cada persona que consume el objeto cultural le atribuye un distinto sentido. Interpretamos cosas distintas y le otorgamos sentidos distintos. Porque antes de leer un libro, ver una película, seguir una serie, tenemos todo un historial de pensamientos, valores, creencias, experiencias vividas que nos forman como personas. En base a esto realizamos una lectura que es individual y diferente a la de todas las demás personas. Porque nadie vivió lo mismo ni en las mismas condiciones que nosotros. Y en base a eso deviene, entre otras cosas, los choques entre los fans al analizar la misma obra. Otra cosa que me molesta es cuando dicen no sos un verdadero fan de tal cosa si la criticás o si no te gusta un personaje, una situación o incluso un diseño. Desde mi punto de vista ser acríticos es imposible. Es como que por si fuera una ficción uno tiene que aceptar pasivamente todo lo que pasa. Cuando claramente no es así. Hace muy poco me pasó de leer que si no aceptabas el pelo corto de Naruto siendo adulto, no eras un verdadero fan. Y yo me quedé tipo... Onda, es algo sumamente subjetivo. No te gusta el diseño y punto. Eso no te hace menos fan. Y a su vez que aceptes todo y no critiques nada, eso tampoco te vuelve más fan. De por sí la competencia de quién es más fan me parece absurda porque es tipo, bueno, tendríamos que disfrutar la serie y listo en ese aspecto. Pero literalmente, si vos estás criticando una obra, quiere decir que realmente te interesás en esa obra. O sea, no te pondrías a analizar algo que no te importa. Y en ese aspecto me parece que uno demuestra que es un fan. Pero bueno, otra cuestión es cuando hay gente que dice, digamos, no sé, hay que ser objetivos al analizar tal cosa. De hecho leí gente que me comenta que yo soy imparcial y claramente no es así. Es imposible que uno no esté dejando en cualquier análisis que haga una lectura individual, personal y en base a un montón de cuestiones que vivió. Por más que yo recurra al manga y me centre en analizarlo con profundidad, precisamente estoy haciendo una lectura personal. Y termino dando mi opinión. No tengo la verdad absoluta. Pero sí tengo creencias y las voy a defender muchísimo en cada uno de mis videos, posteos, comentarios, etc. Y en definitiva un problema menor que encuentro en las personas que quizás no se detienen en analizar las cosas es que a veces tienden a empezar a repetir lo que dice la mayoría. O sea, se suman a la masa de opiniones y no se detienen en la complejidad de, no sé, un momento o un personaje, lo que sea. Y claro, esto en una ficción parece una estupidez, pero si lo extrapolamos a un aspecto de la vida, como sería, no sé, la política, es muy importante analizar los hechos e ir más allá de lo que se plantea como la única realidad. Porque si no uno, por ejemplo, consume un medio masivo y cree, bueno, esta es la opinión común, esta es la verdad, etc, etc. Y se comporta de manera crítica y asume todo como es. Pero bueno, me redesvié, así que voy a seguir con un segundo punto, por así decirlo, no sé cómo organizarlo. Pero digamos, ¿cuáles son los tipos de guerra en los fandoms? En mi opinión pueden darse, por un lado, entre distintos consumos culturales, por ejemplo, cuando buscan enaltecer a uno y hundir al otro. Pero esto es recontra común entre fans de Naruto y de Dragon Ball, o entre otros millones de casos, que generan una competencia entre cuál es mejor y por qué. Y esos son problemas entre fandoms, o sea, son como externos, pero también hay un montón de problemas internos. Es decir, dentro de los fanáticos de un mismo objeto cultural hay un montón de debates, discusiones que pueden llegar a cosas peores. Bueno, para, tampoco tanto. Creo que nadie puede estar tan mal de la cabeza como para llevarlo a algo demasiado peor, pero lo que voy a plantear más adelante tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y ahora voy a mencionar una guerra que para mí es como muy fuerte dentro de los fandoms, y sobre todo en Naruto, por lo que vivo en carne propia. Obviamente estoy hablando de las guerras entre los Jeeps. Y que para explicar por qué siento que la gente se detiene tanto en defender estas cosas, voy a citar un momento del manga de Kaguya-sama. Si no querés spoilearte, anda al minuto que dejo por acá. Bueno, en un capítulo reciente de hace dos semanas, si no me equivoco, se presentó el siguiente problema. Básicamente Ishigami tuvo una cita con Tsubame y Miko está un poco triste. Entonces los personajes empiezan a debatirse entre ellos con quién debería estar Ishigami. Y por un lado están las que apoyan a Tsubame y por otro las que apoyan a Miko. Y cuando se cruzan, digamos, está todo un poco mal. Pero bueno, lo que quiero remarcar que me encantó de este capítulo es la frase que resume prácticamente esto que vengo diciendo de las creencias. La discusión de quién debe juntarse con quién dentro de una obra de ficción. Observando qué tipo de ship apoya a una persona, uno puede encontrar los profundos valores personales y la postura hacia el amor detrás del shipper. O sea, acá es como que se enfoca en, bueno, cuál es la perspectiva del amor que tiene alguien y en base a eso va a defender una pareja. Igual literalmente existe un montón de gente que shippea algo porque sí, porque estéticamente son lindos o lo que sea. Eso mismo me pasa cuando, por ejemplo, me pongo a destacar los aspectos positivos de un personaje y los aspectos negativos de un personaje. Detrás de eso yo siento que estoy reflejando ciertos valores o las cosas con las que yo soy más afín. Por ejemplo, características de la personalidad o lo que fuera. Y yo estoy juzgando las acciones de un personaje. Muchas veces las hago basándome en, bueno, qué es lo que yo haría, a qué es lo que yo aspiraría, cómo me gustaría ser, etc. Voy a ir a lo importante y mencionar, ¿qué es lo tóxico en un fandom? A veces hay personas que pasan el nivel de, bueno, vamos a debatir o porque tenemos punto de vista diferente, a directamente personas que insultan, agreden, humillan, se burlan, etc. de la otra persona. Y hay una diferencia enorme, porque una cosa es que uno se ponga a criticar aspectos de un personaje ficticio a meterse con una persona real. Estos días estuve leyendo cómo a una chica en particular empezaban a sacarle capturas de su Facebook personal. O sea, ni siquiera de su página, sino de su Facebook personal para burlarse de los comentarios y opiniones que ella tenía sobre el Sasusaku o sobre Sakura. Por ejemplo, en uno de esos posteos recortaron todo lo que ella habló a favor de su jeep para poner, ¿de qué se fuma esta chava? Hay tanta mentira en este post. O sea, podés estar en desacuerdo con lo que una persona diga un jeep, pero de ahí, ¿cuál es la finalidad de compartir el perfil personal de esta chica? Onda, están como queriendo, no sé, humillarla. Pero aparte es como que se están metiendo con ella directamente y de hecho hasta le dedicaron memes y se ensañan con ella de una manera increíble que, tipo, no entiendo qué pasa. Porque literalmente en este meme, por ejemplo, no le está diciendo puta fea a Sakura, se lo está diciendo a la chica que lo escribió. Pero bueno, así como estos, vi miles, miles. Este es otro ejemplo en un grupo que se llama Antisacutars.es que dice, jaja, nombré la persona. Con casi 30 años y con una carrera casi en medicina, tengo entendido, y con las mamadas que sale la woman, al nivel de la colita. Con colita también está refiriéndose de manera peyorativa a la chica de la que antes se estaban burlando de lo que pensaba. Pero este, la verdad, me llama demasiado la atención. Onda, ¿qué le importa a esa persona y por qué se tomó la molestia de saberse la vida de la chica esta que se puso a defender a Sakura? Como que fuera incompatible defender a Sakura y estar en una carrera, tipo, es como, mejor no hablo. Encima en ese grupo Antisacutar, dentro de las reglas, dice, no hagas bullying a nadie. Si te atreves a insultar a cualquier administrador, moderador o miembro, te vas. O sea, claro, bueno, a los que son miembro no se los insulta y a los demás sí se les hace bullying. Y a su vez, hay una chica que es fan de Hinata y que es amiga de la que es fan de Sakura, porque claramente hay que tener madurez como para darse cuenta de que no podés, digamos, simplemente odiar a alguien porque le gusta algo a diferencia tuyo. O sea, son diferencias de gustos que podés tener, capaz, distintos valores y creencias hacia un personaje o lo que fuera, pero no por eso vas a andar insultando a la gente libremente. Lo que pasa es que esta chica, en un grupo de Naruhina, empezó a pedir que denuncien a los grupos que son, digamos, en un nivel de hacerle ciberbullying a las personas, porque creo que no hay otra forma de definirlo. Si vos agarrás a una persona y la exponés con nombre y apellido, su perfil, etc., ¿Qué estás esperando? Que la gente se burle, que la gente vaya a su perfil, que lo molesten, que lo acosen, o sea, no entiendo. Y en definitiva, estas actitudes para mí son las más tóxicas que hay dentro del fandom de Naruto. Porque muchas veces está, digamos, de manera abstracta la crítica a, no sé, bueno, los Naruhinas piensan esto, los Narusaku piensan esto, los Sasusaku piensan esto, bla bla bla. Pero de ahí a pasar a exhibir a alguien, me parece un acto muy repudiable. Y ningún fandom está libre de gente de este tipo. Porque el problema no es el fandom, sino las personas. Y son actos que todos tenemos que empezar a reconocer como tóxicos y replantearnos de si está bien hacer eso. Y si uno no sube este tipo de cosas, debería saber cómo frenar a las personas que sí lo hacen, remarcarles que esto está mal. Hay que respetar a las personas por más que a vos no te guste su personaje, su ship o su franquicia favorita. Y literalmente, vuelvo a repetir, o sea, esto encima estamos hablando de una ficción. Ni siquiera es que me estoy yendo a un nivel de respetar al otro por su pensamiento político, religioso, etc. Que es como más grave, por así decirlo. Pero es que tanto dentro de los fandoms como en otros aspectos de la vida, se reflejan mucho estas actitudes de mierda de la gente. Y perdonen si de hecho me extendí, hay algunas cosas que incluso las dejé afuera para que no quede tan largo. Pero voy a mencionar una cosa más que me concierne a mí. No se dan una idea del miedo que literalmente sentí y que muchas veces me privó de abrir mi canal de YouTube. O incluso cuando quiero subir un análisis por escrito en mi página, sea pro algo o anti algo. A veces me detiene pensar en que algunas personas, en vez de, digamos, debatir, se van a centrar en, bueno, insultarte o decir cosas ofensivas. Y en definitiva que se pueden terminar metiendo con tu persona. Con quien sos vos y que realmente ni siquiera te conocen. Pero bueno, mejor voy a dejar el video acá y en resumen quiero repetir algo. El mayor conflicto en las guerras de fandom son la gente tóxica que en lugar de meterse a criticar personajes ficticios, se mete con personas reales. Hay que intentar frenar este tipo de actitudes negativas como lo es el ciberbullying. Porque otra forma de llamarle a esto no lo tengo. Pero bueno, quiero saber cuál es su opinión sobre esto y si tuvieron experiencias de este tipo. Aprecio muchísimo cada uno de los comentarios. En definitiva, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo.